¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Live Sessions. Hoy, Erick de León. ¿Qué tal amigo? Hola, hola Dani, gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Vientos, oye, eras un invitado que ya tenemos rato de no tenerte aquí. Ya será unos ocho años, yo creo que estuviste con nosotros. Creo que sí, amigo. Ya muchos años han pasado, muchas cosas. Y pues aquí estamos de nuevo, gracias por la invitación. Gracias por estar de nuevo en este canal. Y listos para dar ahora con viniles, con nueva música, con buen material y con buena actitud. Oye, sobre todo, eso siempre, eso siempre, Erick. Oye, ¿qué traes hoy de viniles? Hoy trajiste toda tu maletota. Cuéntanos, estabas vendiendo también viniles. Entonces, cuéntanos más o menos, ¿dónde estás? ¿Dónde es, Erick? ¿Dónde te pueden encontrar también? Gracias a Dios la tienda ha funcionado muy bien. Lighter Records como tienda de vinilos. Hemos conseguido muy buen material, tanto de la vieja época como actual. Y estamos trayendo cosas muy interesantes. Entonces, ahora ya estamos en un rubro también más comercial, más pop, en donde nos está pidiendo el mismo público material diferente, no solo electrónico. Entonces, gracias a Dios se han abierto las puertas. Y estamos en Coyoacán, en una tienda ahí cerca del vivero de Coyoacán. Y en bazares hay una organización que se llama Bazar de Vinilos, que cada mes está organizando al menos una o dos exposiciones. Y estamos con ellos y ha funcionado muy bien hasta ahora. También la Expo Vinilos, ¿no? Que también fue creciendo tanto el asunto y tanto la demanda de la gente, que, pues bueno, terminó siendo una expo, ¿no? Y algo más grande. Sí, pues sí ha funcionado también bien, ahí con otros expositores les ha ido muy bien. Y creo que se están abriendo nuevos foros de exposición, que este año creo que va a haber nuevas oportunidades para los que estén buscando discos, donde puedan encontrar discos no solo de electrónica, sino también de rock, de pop, hasta reggaetón, o sea, de todos los géneros. Y pues llegas a esos lugares y hay 30, 40 expositores y encuentras muchos tipos de música. Yo en lo personal, como Lighter Records, me gusta especializarme más en electrónica, como lo que voy a tocar hoy con vinil, que es más tipo Kenin Music y Defected, cosas de Armaman Gelden, cosas clásicas, como con nuevas, combinadas, en donde, pues escucharán que también en vinil hay cosas muy chidas, o sea, que luego dices, ay, pues a lo mejor solo hay en digital, y no, también hay en vinil, y la verdad es que se aprecia mucho el verlo, como tocarlo en vinil. Sí, no, es una parte muy romántica, es una forma en la que el sonido es diferente, pues ahora sí que tiene sus detalles, el saber manejar vinil también tiene su chiste, ahorita estábamos viendo aquí con otros compañeros que estaban aprendiendo un poquito en ese tema, pero pues igual, ahora sí que también, pues pueden ir a la tienda de Eric, a Lighter Records, donde pueden encontrar bastante buen material, se preocupan mucho porque es un material muy fino, a cierta manera, aunque sea ponchado y todo, pero música muy fina, ahora sí que es lo, ahora sí que por eso también, ahí siempre estoy, ahí con Eric cuando le llega un nuevo material. Oye, de lo que traes, de lo que traes, ahora sí que es, veo cosas como Pampa, veo, sí veo cosas de defecto, como decías, Black Coffee, uh, no, belleza. No, bueno, ahorita ya no, ahorita ya está, ya no les digo más para que escuchen el set, ahorita vamos a poner la pestañita aquí arribita para que puedan, puedan darle click y los mande al video, pero todavía seguiremos, quiero que te platiques de estos pesos, veo que los ponen aquí encima del vinil, pero cuéntame cómo sirven y para qué sirven, porque luego los veo y yo, yo sinceramente no sé, no sé poder explicar qué es, pero pues aquí estás tú para que nos cuentes. Claro que sí, amigo, mira, esto a mí me funciona mucho para dos cosas, uno es que los viniles a veces vienen de un peso, un gramaje muy ligero de 80 gramos y cuando tú estás haciendo el scratch como DJ, pues se resbalan muy fácilmente, se van, o sea, le das así y se va, entonces esto te ayuda a que el vinil pese más, entonces cuando haces este tipo de scratch, te ayuda a controlar mejor el vinil, también hacer tanto el frenado como la velocidad y además pues aquí se ve una burbujita como de aire, sí, como de peso, exactamente para estar equilibrado, que te ayuda a ver que la tornamesa esté equilibrada, o sea, mientras la burbuja esté en el centro, quiere decir que está a un buen nivel, porque puede que esté más inclinada a un lugar o otro y entonces quiere decir que está mal equilibrada y sí afecta de alguna manera a la reproducción del vinil. Sí, el sonido cambia, cambia un poquito el sonido también, o sea, cuando no tienes bien colocado tu peso de la aguja, también el vinil cuando son más de un gramaje más grueso tiene otro tipo de sonido, luego hasta también como veamos que hay viniles con tres, cuatro tracks en el mismo espacio y hasta baja la calidad de sonido, ¿no? Entonces, sí, sí, ahora sé que todo tiene su ciencia con el vinil. Todo tiene su ciencia y esta es una herramienta pues que te ayuda, así como otras que también hay, como los limpiadores que también ya empezamos a hacer en la tienda, que ayudan mucho a quitar, remover el polvo, algunos sonidos, o sea, luego lo que hacemos es que si traen de repente ese popeo, ese como palomitas que les llaman los viniles, que suena… entonces le echamos el vinil, dejamos correr una rola y cuando lo vamos a reproducir sí baja un poco ese sonido, ese ruido y además pues la franela que también te ayuda a remover esos polvos y esa suciedad del disco que puede llegar a traer y pues todo, o sea, estaba platicando con un amigo que de repente te encuentras tornamesas de 50 mil pesos en algunas tiendas porque el cable viene baño de oro y la punta de manta y tal, pero pues luego te das cuenta de que a veces sin invertir tanto con una tornamesa que esté en buen nivel y con una buena aguja y un buen equipo que lo reproduzca en los buenos sonidos, un buen equipo de bocinas, de buena amplificación, puedes escuchar bastante bien tus vinilos y nosotros también estamos empezando a traer ese tipo de equipo para que puedas tener tus vinilos y reproducirlo en tu casa, o sea, sin tanto… Sí, porque justamente estaba leyendo un reportaje que también es muy cierto lo que lo habíamos visto en tiendas, que hay gente que va a comprar viniles y no tienen siquiera tornamesas, las tienen ahí de adorno, entonces, o porque dicen, no, no, yo me compré este de timbiriche, no, me compré este de timbiriche, aunque no tengo cómo reproducirlo, pero ahí lo tengo, o sea, no, pues bomba, ¿eh? Pues sí, y ese es que es el tema, o sea, de repente van a ciertas tiendas en donde les tienen que perder un equipo ya con tornamesa y amplificación y bocinas en 50 mil, 100 mil pesos y realmente no se necesita invertir tanto, o sea, se pueden encontrar muy buenas oportunidades con un costo no tan alto para escuchar en casa, algo sencillo, fino, y ahí, pues, lo puedes tener, o sea, y a los viniles realmente el costo… luego también me ha tocado, oye, pero es que este disco lo vi en tal lugar en 100 pesos, ¿no? porque me lo das en 400 o 500, y lo que pasa es que nosotros cuidamos mucho el tipo de audio, y es lo que estaba diciendo, o sea, porque a veces sí te dan ese tipo de discos mucho más económicos, pero ya vienen muy usados, con mucho ruido, rayados, o se brinca la aguja, y entonces es lo que se valora en un vinil, o sea, que tenga un buen audio, que no tenga rayones, que no tenga ruido, y es en donde dices, ah, ok, entonces lo que estoy pagando es la calidad del sonido, entonces ahí es donde realmente se valora un vinil. Sí, en sí, Eric, cuando vende un… cuando vas a la tienda y te vende algo, por ejemplo, ahora me pasas el… te da todavía hasta su bolsa de plástico para cuidar la carátula, pues si lo vas a tener es para coleccionar, tenerlo mucho tiempo de vida, ¿no? te dure bastante bien, entonces te da esos cuidados, te da también su bolsa, el vinil tiene su bolsa para también su cuidado, o sea, te lo da como nuevo, aunque el disco tenga… este es 2008, o sea, ya tiene bastante bastante tiempo de que se fabricó, pero el día de hoy tiene una vida bastante duradera, y puedes disfrutarlo en cantidad de veces. Pues bueno, no te interrumpimos más, Eric, ahora sí que nos encanta tenerte aquí, con nuestro gran amigo, con nuestro colega, suele decir que amigo de muchas batallas, en el Winter Music Conference, en los pasares de vinil, en uno que otro after que fuimos a tocar, ahora sí que hay varios, este, ya bastante historia aquí, este, que contar, pero pues bueno, pues el chiste es ver la… bueno, mucho, ver el video y escuchar la música, y pues bueno, ahora sí que recuerden que la cabina de Visa aún está abierta para todos ustedes, el que guste, bienvenido, mándenos un inbox y con todo gusto podemos agendar que estén por acá, igual, este, está patrocinado por Visa aún, la cabina, las tornamesas, el mixer, audio, todo lo que necesiten para sus eventos, ahí estamos. Pues tus redes sociales, por favor, antes de irnos. Gracias amigo, creo que sí, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, bueno, que ahora es X, Instagram, como Lighter Records o Lighter RDS, donde está la tienda, y como DJ Eric, una de León, igual en las mismas redes, y pues cuando quieran animarse por comprar un vinilo, saber más, me pueden contactar por las redes sociales o también por WhatsApp 5550746833, ahí me pueden escribir con toda confianza y yo les daré toda la información y claro que sigan las redes también de mi amigo Daniel Granados, B-Sound y pues estamos espero que les guste este set con mucho cariño que traigo preparado y pues aquí estamos para darle. Vamos a darle. Muchas gracias amigo, vamos a darle con todo gusto.